¡Los felices de esta contienda! ¡Coralillo y Mr. Co! ¡Arriba el Coralillo! Y esta contienda de relevos es interesantísima. ¡Lucharon! ¡Lucharon! ¡Los de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Por el bando de los técnicos! ¡Silver Wolf! ¡Pequeño Marino Junior! ¡Último Latino! Y complementando el bando de los técnicos. ¡La leyenda toluqueña! ¡Con ustedes! ¡Búmero! ¡En la esquina ruda! ¡Chico Malo! ¡El Cariñoso! ¡El Espectro! ¡El Espectro! ¡Y complementa! ¡El bando de los rudos! ¡Pentagón! ¡Como referís el Coralillo y Mr. Co! ¡Comenzamos la primera caída! ¡Ahí está señores y señores! ¡Vamos a dar inicio a esta que es la primera caída de esta lucha semifinal! ¡En donde nos engalanamos! ¡Ustedes lo pueden ver allí! ¡Corre! ¡En segundo plano prácticamente! ¡Con ustedes! ¡La llegada! ¡El regreso! ¡De Pentagón! ¡A este recinto a Toluca! ¡Para arriba! ¡Pide grito de apoyo el cariñoso a Pentagón! ¡Toluca! 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 ¡Ahí vemos a Boomerang! ¡Ahí va! ¡A TikTok! ¡Ay vamos a Pentagón! ¡Toluca! 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 Señoras y señores de esta lucha será... De calidad Será impresionante Será del agrado de todos ustedes Muy seguramente Y vamos a ver en el primer relevo Este relevo Que es de 4 contra 4 Un relevo atómico Pentagón en contra de Boomerang Uno es maestro Aquí en el gimnasio Alcón Galáctico El otro pues ha repartido Cátedra a lo largo y ancho De la República Mexicana Al igual que Boomerang Porque también en donde se pare Boomerang es ampliamente Reconocido Para muestra un botón Las veces que lo hemos visto con Martínez Entertainment Haciendo equipo con el Hijo del Santo Y algunas otras leyendas Con Silver King También gladiando Ahí metiéndose con los rodos Diciéndoles que traen miedo Ahí tenemos a estos Gladiadores Los gritos de apoyo Para este Que es Boomerang Ya se están subiendo De nuevo Al encordado Los dos bandos Boomerang en contra Del Pentagón Ya tomaba la pose Para la toma del referee Este movimiento Esta pose Tan característica Tan característico Desde que es Maestro De Zitaco Michoacán Avecindado Y hace muchos 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 años En la ciudad de Toluca Y que le tiene Gran cariño A esta ciudad Capital Del Estado De México Mientras Pentagón Se sigue metiendo Con el público Con la gente Gritándole Generando Ámpula En El respetable Que se está dando Cita esta noche En el gimnasio Alcón Galáctico Una noche Más de viernes De lucha libre Se enoja La gente Con el Se molesta También Pentagón Y ahí ya está Hace Veinte minutos Que dimos La indicación De que comenzara La primera caída Y al menos En la primer toma Se lleva La victoria Se lleva La delantera Boomerang Ahí ya entraba El kit El espectro Para castigar En ese mismo momento Ingresa El último latino Se están abriendo Muchas puertas Prohibidas Para muestra Un botón Lo que veremos Próximamente En AEW Y lo que hemos visto En WWE También ya platicaremos Después de eso Por el momento Ahí vemos A Este Que es Boomerang Con ese castigo A Pentagón Que se queja De un jalón De máscara Se queja Se queja El chico malo Ahí el carabillo Que se mete Con la gente Con la gente Ahora vámonos Porque aquí viene Boomerang En contra De Pentagón Se lo lleva Con este castigo Y el grito De arriba A Toluca Por parte De el profesor Del maestro Boomerang Y ahora se van a ver Frente a frente Una vez más Spectro en contra De último latino Estos dos gladiadores Se han visto En muchas ocasiones Pero Se dio El relevo Para Chico malo Latina Que pide el apoyo Y lo tiene Y se va a medir A uno De los Maestros De los gladiadores Que tienen Más historia En esta A ver El luchístico Ahí el rebote En cuerdas Esquivando Bien por parte Del último latino Se lo llevan De nuevo El rebote Viene de regreso Pero el lazo Del cuello Que aplica De esta Manera Kung Fu Panda El bandido Pero todos Lo conocemos Y tenemos Buena memoria Como el Chico malo Y lazo al cuello Castigando Al latino Piden que terminen Con él Ahí la patada Por parte Del Chico malo Por algo Lleva ese nombre Revierte castigo El latino La salida La salida De bandera Para el último Latino Viene A las alturas Se tira Y ahora Con el enganche Deja En estas condiciones El chico malo El chico malo Lo tomo De esta manera La patada Doble de frente Y va a volar No Simplemente Fue a saludar A la esquina Y va a entregar Uno de los relevos Y aquí viene El espectro En contra De Marino La leyenda En contra Del joven El gladiador De esta manera Recibe Con la cachetada Ahí vemos Ahora Marino Faltándole el respeto A este hombre Que es el espectro Ahora viene Con el rebote En cuerdas Se lo lleva De esta manera No Se lo lleva De nuevo Arriba Marino No tiene Que es lo que va a hacer El rebote Y va a volar No Nada Ahora va a ingresar Silver Wall Ahí ya está Castigando A la banda Ese que es El chico malo Y se molesta Con el coralillo Y ahora va a ingresar El cariñoso El padre Del que va a estar En la contienda estelar Estos Cuanta historia Entre el abuelo Y este hombre En la arena Toluca Se lo lleva Al marino Que va a sufrir Y que va a tener Que pagar La estafeta Que va A tener Que Tragar Los golpes De parte De este Que es el cariñoso Lo lleva De lado a lado De esquina a esquina No Y el castigo Ahora Del cariñoso Lo tiene con el tirabuzón Viene hasta la tercera Latino Se lo llevó Con la pancha Lo tiene Y ahora Con los rondos Por parte Boomerang Y silver Uno Dos Tres señores Y señores La primera La primera Para los técnicos Que victorias Se nos están llevando Canadores De esta Primera caída El bando De los técnicos Vaya Combinación Nos ha regalado La promotería Boomerang Silver Wolf Pequeña Marina Y el último Latino Corerillo La perra Te saluda Cabrón No es cierto Cabrón Mi mamá Es sagrada La mazandaba De puta Bueno Señoras y señores Vamos A comenzar La segunda Caída Porque Esto Se ha ido Rápido Lo han Ganado Fácilmente El bando De los técnicos Con una Gran combinación Por parte De estos Gladiadores Ya están Desconociendo Al Coralillo Vámonos A la segunda Caída Comenzamos Nuestra segunda Segunda Caída Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener Esta segunda Caída Vamos a ver A Pentagón La mano De pentagón En contra de silver Que pide que le dé la mano Que pide que le dé la mano Dice que no Ahí los tenemos Señores y señores El lobo Plateado Ahí Ahí este Que fue el cariñoso Dándole La mano A Pentagón La gente dice que no Otros tantos Dicen que sí Hay apoyo Para los dos bandos Ahí ya Ya le tiró El manotazo De esa manera Pidiendo a la mano No, bueno La altura Es tremenda La gente Se empieza a Abordar Del hombre De la leyenda De la historia Muchos dicen Que este Nombre Este embrujado Que está maldito Pero Ha habido Dos hombres Que han Sorteado De sensacional Manera Con Esta leyenda Urbana Y uno de ellos Es el Que estamos viendo En estos momentos En el encordado Y por supuesto El otro Que ha triunfado En el extranjero En triple A Y en el mismísimo Consejo Mundial De Lucha Libre Estoy hablando De Pentagón En Junior El hermano De Fénix El de los Lucha Brothers Vemos la táctica De Silver Wolf Tratando De castigar A este Que es Pentagón Se lo llevó De esta manera Y se viene Estrellado Contra de uno De los postes Que hay Aquí en el gimnasio No amenazó Con el vuelo Y la altura Y agilidad Que nos está Mostrando Silver Wolf Es impresionante Y esta Contienda Si ya hablábamos De historia Entre Pequeño Marino Junior Y el cariñoso Recordando A El pequeño Marino Y cariñoso En la arena Toluca Y ahora Y ahora El apoyo Bueno Ahí está El cariñoso También Haciendo lo suyo Y Gladeando Ahora en contra De Boomerang Ya lo atendió Ya lo recetó El golpe de taco De nuevo Para Boomerang Y ahora viene De nuevo El rebote en cuerda Se lo lleva Con el lazo Y de nuevo Con el enganche Boomerang Dejando Ahí al cariñoso La patada doble Saco Ay cariñoso Va a volar No Ahí vemos A Boomerang Celebrando El dejar Fuera De combate A este Que es El cariñoso Ahora Aquí va a entrar Va a entrar Dos Ingresaron Ya está Tres De parte Del bando De los rudos Que es de lo que Se quejan Los técnicos Porque venían Dos Ahora castigan A Marino Se lo llevan Al esquinero Este que es El espectro También Este que es El cariñoso Ahora va En contra De Boomerang Con el golpe A la boca Del estómago La cachetada Y de nuevo Ahí también Chico Malo Contra Silver Wolf Pequeño Pequeño Marino Sufriendo En manos De espectro Del otro lado Este que es El último Latino En manos De pentagon Y ahora Y ahora sí Ahí vemos A Silver Wolf Que va a sufrir Del castigo De este Que es El chico malo Con la patada En la entrepierna Cariñoso Cariñoso Chica Tu madre Ahí vemos El cariñoso Que es lo que va a hacer Sobre el piso Ahí lo vemos El cariñoso Va a levantar Al pequeño Marino Y ahora Este espectro Que lo tenemos Aquí muy cerca De nosotros Castigando A este Que es El espectro En contra De Boomerang Y lo va a estrellar Contra las escaleras De donde Se presentan Los gladiadores Ahí vemos A Boomerang Sufriendo En manos De este Que es El hombre La leyenda El que viene De ultratumba El espectro Que está Tomando Batuta También De esta Contienda Del otro lado Pentagón Cae Sobre la esquina Está castigando Al ultimo latino Silver Wolf Que Se está arrepintiendo De haber querido Ser luchador En estos momentos Porque En contra De Pentagón Y del espectro No es Cualquier cosa El venir a luchar Ahí lo tienen Ahí lo tienen Ahí Ahí Se queja De un Foul Boomerang Por parte Del cariñoso Mientras tanto Sigue A tambor Batiente La contienda Sobre el encordado Del halcón galáctico Ahí vemos Al espectro Que va a estar La segunda cuerda Que va a castigar A este Que es el ultimo Latino La quijada Y ahora A marino Lo va a castigar Este que es El chico malo Que lo lleva Al rebote en cuerdas La cargada El derribe Y ahora El cangrejo Ahí Chico malo Y cariñoso Están rindiendo Están rindiendo A este A este Que es El pequeño Marino Juniors Ya tambien La rendición Por parte De Boomerang Del otro lado Le van a contar Tres Al ultimo Latino Y se esta Acabando Esta Que es La segunda Caída A remar Contra corriente Porque se están Embalando Estos Rudazos Ya Se rindió Hace Todos cuantos Segundos Boomerang Ahí Ahí vemos A Boomerang Y la segunda Es de los rudos Ganadores De esta Segunda Caída El bando El bando De los rudos Ahí vemos Al espectro Que sigue Haciendo De la suya Se encontra El grito Al unísono El grito Para los rudos Ahí vemos Al Coralillo También Meterse Con ellos Los rudos Comenzamos La tercera Tercera caída Y aquí vamos Con la tercera Caída Castigando A Silver Wolf El bando De los Cerrudos Buscan La reacción Los técnicos zeitgeos del bando Los con el El bando El bando Súbete Hallo Súbete 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 y ahí tenemos la contienda semifinal que está llegando a su tercera caída sigue el dominio Rudo y ahí vemos a Pequeño Marino vemos a la gente que pide, que exige otra el castigo ahora por parte de este que es Pentagón en contra de Boomerang ahí vemos a Boomerang que está sufriendo en contra de estos rudos que se están luciendo prácticamente al estar plantados sobre este encordado que no ceden terreno que no han permitido mucho prácticamente en esta que ha sido la tercera caída y ahí vemos ahora esto que es la reacción del VATBO de los técnicos este último latino que se envalentona que se engalla que se mete en contra de estos grandes como lo son y el espectro y Pentagón ya está aquí cerca de nosotros también Boomerang en contra del hombre que viene que viene vestido de verde con negro el mono verde los gritos de apoyo que siguen siendo para los técnicos ya se llevaron aquí de a un costado de nosotros ya traen al espectro y están jalando su preciada cabellera y el grito de dura duro que vuelve a resonar en este gimnasio y unos cuantos apoyando a Pentagón y ahí volvemos a Boomerang pidiendo el apoyo y ahí afición dividida esta noche y el hombre que ha convertido su historia en leyenda que se ha plantado con los mejores en los mejores cuadriláteros ahí viene los rudos con todo en contra de estos gladiadores se equivocan intentando salvar al maestro Boomerang ahí está ahora van a levantar latino el último latino y aquí vienen los rudos que se van de bruces que chocan entre ellos y ahora van a hacer y que van a hacer una estrella los tres técnicos Silver Wolf pequeño marino y el último latino lo tienen lo están abriendo y ahora viene Boomerang que va a hacer va a las alturas López Co está cerrando con esta rana con esta huracarrana lo tiene que le cuenten uno dos tres señoras y señores la victoria la victoria es para el bando para el bando de los técnicos en esta tercera tercera caída ganadores de esta tercera caída y de la contienda el bando de los técnicos ahí está señores y señores si viene a hablar el mono verde momento señores nos ganaron nos ganaron si es cierto pero se metieron los dos y eso no se vale a ver a ver a ver a ver a ver pareja a ver a ver a ver a ver oye escuchen nada más primero que nada nos quiero a todos callados por tu nombre habla se callan ovejón cabrón que se callen mira espérate mira espectro 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 espérate espérate mira espectro tú estás como la Xochitl reconociendo tu derrota y yo te digo que estos güeyes no nos ganaron no nos ganaron no somos perritos cabrones y así los quiero pinche bola de mugrosos así calladitos cabrón y así los que siguen vamos quiero felicitar a todos los padres y a las madres que chinguen a su madre aparte quiero una revancha tú y yo aquí aquí una revancha lo que quieras la cabellera primero la cabellera bueno mira vamos a hacerla vamos a hacerla más chingón quiero una dama de 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 traicioneros estos se matieron por eso nos ganaron una dama suban una dama para que le cuente vámonos si el codonillo es vieja 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!